Música Bueno, estamos aquí en Plaza Principal en Aguascalientes con Tabaré Alonso Y bueno, ustedes dirán, ¿quién es Tabaré Alonso? O sea, los que no lo han visto en sus redes Bueno, es uno de los muchos ciclovejeos que están dando la vuelta al mundo, ¿verdad? Y platícanos Tabaré, tu origen, destino, ¿de dónde vienes? ¿de dónde eres? Hola, hola hermano Bueno, vengo de Uruguay y la meta es llegar hasta Alaska en la bicicleta Con esta bicicleta que está aquí Bueno, hace ya cuatro años, en realidad cinco, ¿no? Pero hay un año que no lo cuento porque no estuve pedaleando Estuve con el tema de la cuarentena, escribiendo un libro, estuve echando flojera, ¿no? Entonces, en realidad fueron cuatro años Entonces, estuviste escribiendo tu libro Sí, sí Entonces, cuatro años de viaje Bueno, es una modalidad de viajar de ciclovejeros Tenemos muchos al paso por aquí, por Aguascalientes Él es uno de ellos que está haciendo una gran hazaña Promoviendo el uso de la bicicleta Este, me sorprendió que van agregándose más personas a su grupo de ciclovejeros Y tu destino, Tabaré, cuéntanos, ¿cuál es tu destino? Bueno, espero estar llegando a Alaska en dos años más En dos años y medio Si no hay, como decía hoy, ninguna otra guerra mundial o pandemia En dos años y medio Hace dos años estoy diciendo que en dos años llego a Alaska, ¿no? Es curioso Sí Pero sí, de aquí, mira, de aquí vamos para Zacatecas San Luis de Potosí Tamaulipas Nuevo León Coahuila Chihuahua Bueno, todo el norte hasta Tijuana Y vamos en grupo En Ciudad de México Creamos un grupo Que... Donde la gente se puede unir a la travesía, ¿no? Entonces, ahorita Ya estamos aquí en Aguascalientes Un chico que conocimos Que se llama Darwin Darwin González De aquí de Aguascalientes Sí, de aquí, de ahí de Rincón De Rincón de Romos Y se va a sumar y se va hasta Tijuana Ok, pronto lo van a conocer Con 19 años Darwin de 19 años De aquí de la ciudad de Aguascalientes Y ahí nos está viendo Darwin Luego vamos a hacer otros reportajes Ahora la pregunta, Tabaré ¿Cómo fue que tomaste la decisión? ¿Cómo te subiste a la bici? ¿Un día se te latió? ¿Lo planeaste? ¿Cómo fue? Yo creo que como tú Creo que todos partimos de esa necesidad De buscar algo, ¿no? O de huir de algo A veces, ¿no? Sí En este caso yo No iba a decir una broma Bien fea, pero no Tú dime Es tuyo No, no Iba así En este caso fue Vivir un poco más Salir un poco de la rutina De ese confort Y aventurarse, ¿no? Aventurarse lo que es En Sudamérica Que es tan hermoso Tan extraordinario Y para mi sorpresa Centroamérica Que no conocía mucho Excepto cosas malas Donde Tuve casi dos años En Centroamérica Recorriendo lugares Hermosísimos Y donde me pude soltar Y relajar un poco Decir Y no es tan peligroso Como dicen Y más en una bici, ¿no? Porque la bici es como Yo creo que muchos Considimos que la bici Es como un medio Para conectar Con muchas personas Y ya Como vas en bici Tiene mucha proximidad Es algo mágico Que tiene la bicicleta Que se acercan Personas contigo Bueno, pues Hablando de la bicicleta Preséntanos a tu compañera Es una bicicleta De montaña Rodada 26 ¿Verdad? Sí, originalmente Era rodada 27 y medio Pero le cambié Para más genérica, ¿no? Porque había muchos lugares Las refacciones Te encuentran Sí Entonces El asiento Se lo cambié El manillar Era muy MTB Y se lo puse así Más cómodo Más sentadito ¿Qué? Y... Ah, y la canasta La cambié En... León Sí En León Fue que cambié la canasta Este... Ya me la han robado La he recuperado ¿En dónde te la robaron? Una vez en Brasil En Brasil Otra vez en Honduras Y en la tercera La vencida Pero bueno Es increíble porque No debería uno Apegarse a lo material ¿No? Pero... Sí Agarra mucho cariño Las cosas No debería ser así Pero aparte de tu medio de transporte Es tu casa Tu cocina Tu recámara Aquí traes todo para vivir Hasta crema de cuague Tenemos a mano Aquí para peinarse Para las entrevistas Porque hace un rato Estaba todo Se vive en la bicicleta Lo hemos visto Espero lo conozcan Va a estar unos días Aquí en Aguascalientes Ahorita lo tenemos aquí En Plaza Principal ¿Y cómo es vivir en una bicicleta? ¿Cómo es vivir...? Yo creo que... ¿Cómo es vivir...? ¿Cómo es vivir viajando? Es muy bonito Es una experiencia muy... Muy en contacto todos los días Con situaciones bonitas Y no tan bonitas Con realidades fuertes Y a veces duele, ¿no? Porque muchas veces No podemos hacer nada Solo somos observadores de cosas Y no podemos a veces Ni siquiera meter la cuchara Como decimos ya en Uruguay No metas la cuchara Donde no te llaman Y donde no te importan Pues bueno Hoy solo somos observadores del mundo Observadores del mundo De México Viajero Sí Ahora la pregunta que muchos te harán ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo vas haciendo todo tu trayecto? Bueno, al principio era... Este... Cuando yo salí de Uruguay Tenía unos ahorros Tenía una moto Una moto roja 125 Y una tele gigantesca, ¿no? Vendí todo eso Y... Tuve... Llegué hasta Brasil Me quedé sin dinero Y ya, y empecé a trabajar Trabajaba una semana En la pesca En la construcción Bueno, hay muchos oficios Que yo no sé, ¿no? Pero he ido aprendiendo Yo trabajé en sistemas Ya, déjame, ¿no? Y... Y ahorita después Todo este tiempo Logré materializar este proyecto Y lo que voy haciendo ahora Es vender un libro Vendo un libro Muy sencillo Que escribí ¿Lo puedes mostrar tu libro? Sí, claro Por supuesto ¿Qué? Lo estoy vendiendo A 300 pesos Ok Pero Quien lo quiera leer Y no pueda comprarlo No importa Yo lo estoy regalando también En versión digital Por Instagram Lo estoy regalando Y aquí habla un poco Bueno, de la ruta Que hemos hecho Aquí estamos ¿Verdad? Aquí va la ruta Y... A ver, si damos vuelta No, así Así, ¿no? Esta es la ruta Que se va haciendo De Uruguay Hasta Alaska En dos años llegamos Y un poco el libro Habla de los miedos No sé Te voy a leer algunos Algunos Este... Cuando me confundían Con un ladrón Una persona Tabareo Una persona que roba a niños No saca los órganos Eh... Una mujer me salvó Y algo más Eso no podemos decirlo Hay que leerlo, ¿no? Muy interesante Una conversación Entre un millonario y yo La mujer más hermosa No sé Entonces Hay muchas cosas No es un libro técnico No es un libro Para aprender De cosas De viajes Si no es algo... Son vivencias Vivencias Momentos Claro Choques que he tenido Con la realidad Y que he aprendido O que he tenido que sacar de mí Eliminar de mí Para aprender algunas cosas Entonces Le recomendamos comprar El libro de Tabaré Va a estar aquí en Aguascalientes Trae un lúmeno Este... Limitado Y hablando de momentos ¿Cuál es el momento más difícil De más miedo En todo este recorrido De cuatro años? El más duro Creo que coincidimos muchos Fue... El día que nos... Ah Perdón El más duro fue El primer día Definitivamente Porque Que te hayan robado Que estés en lugares Que no te gustan Que no te sientes a gusto Estar solo Estar con ciertas... En ciertas situaciones feas Que tú dices ¿Por qué estoy... ¿Por qué estoy... ¿Por qué elegí esto? ¿No? Pero no Lo más difícil es Acácate De decir Voy a colir mi sueño Voy a pedalear Voy a dejar esto atrás A mis amigos Mi novia Y continuar Por lo que yo Una vez Suñigo La familia La familia Eso es lo más difícil Definitivamente eso es Dar ese paso Y el mejor momento En este viaje El mejor momento Quiere ver muchos Sí, son muchos momentos Y... Creo que el mejor momento Es ahora ¿No? Es hoy Pero... Es que el momento El momento dura tan poquito ¿No? La primera vez que llego al Caribe La primera vez que conozco El Pacífico O que conozco Una persona extraordinaria Pero son momentos ¿No? Por eso digo Hoy es mi momento Exactamente Oye Y Aguascalientes ¿Cómo te recibió? ¿Cómo estás viviendo El uso de la bicicleta Como medio de transporte? ¿Qué nos puedes hablar De Aguascalientes? ¿Cómo ves sus calles? ¿Cómo las percibes Aguascalientes Su gente? Y La interacción Con los automotores ¿Cómo te ha ido A la hora de estarte Desplazando En bicicleta? Bueno Antes de conocer A la ciudad Nosotros decidimos Como es un estado Relativamente pequeño Y si Decir Ah va a un tarde La vuelta al estado En bicis Los 11 municipios Conocimos ya 10 municipios Nos faltó uno Que es Cocio 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 Porque ya Calvillo Ya estuve en Calvillo En un viaje que hice Con la cuarentena Pero en solitario Y ya conocí ese lugar Y Víctor Se le digo Los muchachos Tenemos que Realmente conocer El estado Y aprovechar Que Empezamos por aquí Por el bosque De Cobos A Palo Alto Después a Tepe Salá Después fuimos A la hacienda A San José de Gracia San José de Gracia En Cieneguilla Bueno nos dimos Toda la vuelta Y fue algo Extraordinario Hay un día Hay un día Que estuvimos solos Solamente nos pasaron Dos carros Y hay otros días Que hemos estado Y hemos sentido Mucho respeto El tema es que Te puedo dar Mi experiencia En nuestra experiencia Ha sido Muy bonito Ha sido Muy hermoso La gente Muy cálida Es muy acogedora Quiero mandar un saludo A Isabel Cornejo ¿La conoces? Isabel Cornejo ¿No? ¿De dónde es? Ella es una chica De aquí De aquí de Aguascalientes Sí Que es una ambientalista Luchadora Que ama y protege Y defiende De bosque de Cobos De bosque de Cobos De Cobos Un saludo A Isabel Cornejo Es una persona Que ama tanto Es más Fuimos un día A meditar Al bosque Y decimos ¿Qué hacemos en Aguascalientes? ¿Lo cruzamos O lo conocemos? Y conocimos a Isabel Y le dijeron Por favor Conozcan Aguascalientes No lo crucen Y le seguimos Su consejo Y estamos enamoradísimos Y hemos conocido Un Aguascalientes Que decís Muchachos Para conocer Hay que bajarse De la bici Hay que bajarse Y caminar Caminarla Meterse entre los árboles Y no solo de eso Me refiero Sino encarbar Entre la gente Y los pueblos Quedarse un día Quedarse una noche Y enfrentarse Disculpe Llegamos a Milpillas De arriba A un pueblito Pequenito Muy hermoso Hermoso Y ese día Dormimos rodeados De cerros En el potrero En el campo Con una casita Chiquitita Así lleno de piedra Y el ganado Y fue como que Wow Esto no se paga Con nada De verdad Estamos contentos Y nos llevamos Una energía Muy acogedora Por eso Darwin González De Rincón de Romo Dice Ahora lo entiendo Por qué Él ama tanto Este lugar Y por qué Quiere que el mundo Sepa México Sepa Cómo es Este lugar Porque realmente Es muy protector Me encantaría Que Darwin 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 Por favor Vente aquí Darwin Es de Rincón de Romos Aguascalientes Se une A la travesía Hasta Alaska Estamos viendo Las necesidades Que tiene Se le están consiguiendo Por parte de aquí De municipio Aguascalientes A Darwin Un gusto Darwin Que estés de aquí Aguascalientes Te unes con Tabaré Hasta Tijuana Hasta Tijuana Hasta Tijuana Y ya veremos Porque Veo Tabaré Que es al día Es al pasito Sino lo que va saliendo No hay una ruta establecida No hay una ruta establecida Por eso cuando Nosotros nos comunicamos Ya somos amigos Hace como 3, 4, 4 años 2017, 4 años Creo que no sé Ni por dónde Estaba En las redes sociales En Sudamérica Y después tuvimos contacto De nuevo Y ya estando cerquita Tuvimos como 4 o 5 días Este Sin poder coordinar Porque aún no sabemos Dónde vamos a quedarnos Dónde vamos a dormir ¿Qué vamos a hacer mañana? Tenemos un destino Un norte claro A dónde queremos llegar Pero no sabemos Ni bien la ruta Ni exactamente Qué día vamos a estar En ese lugar Esperemos en unos 5 meses En realidad 4 meses y medio 5 meses Ya completar el norte de México Que es un gran desafío Por el hecho Las distancias El clima Por eso Darwin No es por presionarte Pero tienes Tenemos Un gran desafío Por delante Y yo me emociono mucho Sí El proyecto No van en línea recta Les quiero decir Van en zig zag Y hasta en círculo Aquí a Aguascalientes Conociendo todos los municipios Pero hablando de municipio Aguascalientes ¿Cómo ves sus calles Sus avenidas Para poder andar en bici? Nos hemos sentido muy cómodo En otros lugares En otros lugares que hemos estado Se siente esa vibra intensa El tráfico El tráfico No voy a nombrar Para entrar en comparaciones Pero nos hemos sentido Muy bien recibidos La gente es muy amable Entonces Sí estamos contentos Sí hemos sentido Y los mismos ciclistas Hay una comunidad Muy fuerte de ciclismo Como tú Que estás haciendo un gran trabajo De integrar De llamar De respetar Y de que No importa en qué andemos Somos humanos Somos personas Y merecemos El mismo espacio El mismo respeto Por eso Felicidades para ti Y por favor A pesar de todas las flechas Y las piedras que caigan Nunca abandones Ese amor Por la bicicleta Es un amor Que le tengo Yo digo que A mí no me gusta la bicicleta Me gusta lo que yo hago Con mi bicicleta Me encanta Me encanta todo esto También te digo La ciudad es como un libro Como decías Que hay que caminarlo Y hay que andar en bici La mejor forma Que puedes leer una ciudad Como un libro Es caminando Y en bicicleta No hay de otra Y qué mejor Que nos lo dijo Tabaré Y bueno Yo como alcalde De la bicicleta Me despido Enhorabuena Los vamos a tener aquí Unos días Bueno Como les digo Hay una frase Que me gusta mucho El turista El turista visita su ciudad ¿Verdad? El viajero Los conoce Cicloviajeros Muchas gracias Enhorabuena Muchas gracias Tabaré Gracias Muchas gracias Sigan ustedes Bienvenidos Ya tienen unos días aquí En Aguascalientes Pronto van a saber más de él Compren su libro Háganse cicloviajeros Pronto vamos a viajar También nosotros Es una forma de conocer Nuestra ciudad Está hecho de momentos La vida Y cada momento Vas almacenando tú eso Y lo estás plasmando En ese libro también Cada momento Y va a ser un gusto Leerte Tabaré Muchísimas gracias Los pasos el letrerito Ah claro Y Tabaré Y su grupo va de Uruguay Alaska Muchas gracias Muchísimas gracias Enhorabuena